hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de citizen que es el VI 5000-52L este reloj pertenece a la familia quarts como nos lo indica aquí la carátula y les voy a comentar las características es un reloj totalmente en acero inoxidable tanto en caja como en correa vemos aquí que juega dos tonos de plata unos pulidos y vemos aquí un plateado cromado brillante lo cual le da una elegancia tremenda este modelo vemos que es carátula en color azul profundo además tiene un cristal mineral anti reflejante luminosos en la oscuridad en manecillas de horas y minutos fechador ubicado a las tres horas resistente al agua 50 metros y medida de caja de 39 milímetros es un reloj hermoso este es de lo más nuevo que ha salido y la relación precio calidad es tremenda es decir recibimos más por lo de por lo que pagamos vamos a medirla el tamaño de la correa muchos clientes les importó este dato y esta correa mide 21 centímetros y medio suficiente para cualquier muñeca del tamaño estándar vamos a medir ahora la caja nos ubicamos aquí de las 10 a 4 a las 4 horas y ahí están los 39 milímetros de tamaño de caja ahora bien vamos a hacer un acercamiento para ver la belleza de este modelo y bueno mencionábamos que tiene cristal mineral anti reflejante y vean aquí como en todo momento por más fuerte que ser la luz que recibe la rechaza para que la carátula esté luciendo siempre en todo momento caráctola color azul pero vean cómo cambia la intensidad o el tono dependiendo de la luz que reciba se vuelve azul oscuro o se vuelve un azul brillante muy hermoso o juega con varios tonos a la vez ya lo dijimos resistente el agua 50 metros nos lo indica la carátula fechador ubicado a las 3 horas todos los indicadores dentro de la carátula en color plata haciendo juego con la correa vemos aquí como juegan los tonos de plata cromado y plata pulido lo cual le da una elegancia tremenda este modelo vean qué hermosa la correa llegamos al broche firme de citizen dos botones abrimos tapa trasera vamos a encontrar detalles técnicos del reloj que nos proporciona citizen como el calibre con ese encontramos instructivos bien online hermoso este modelo muy bien vamos ahora a bueno luminosos en las manecillas ya lo habíamos mencionado tanto de hora como de minutos vamos ahora a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona va a tener dos posiciones cada una vez se programa la fecha jaló dos veces y es para programar la hora voy a hablar una vez espero que en el clic y si no ustedes al momento de manipular lo van a sentir donde se mueve la corona en la posición uno está moviéndose los días vamos a dejarlo en el día 29 guardamos la corona y ya está programada la fecha ahora jalamos dos veces la corona hacia afuera ahí se dio más fuerte el clic y podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a la 145 guardamos la corona y listo este reloj ya está programado tanto en fecha como en hora y está listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos dsm store.net por favor visítenos en la red este reloj incluido con una garantía de citizen de cinco años además de su caja citizen voy a pasar por aquí y les voy a hacer nada más tres comentarios número uno por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página para que logren un precio aún mejor si no lo hay en manden un comentario y yo se los hago llegar por este medio el otro punto es que hacemos envíos express a todo méxico por lo que tu reloj está al día siguiente que te proporcione tu guía en tu domicilio y el último punto que les quiero comentar es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que el reloj llega a tu domicilio en cualquier país en cualquier continente y va asegurado en todo momento tenemos cientos de clientes fuera de méxico américa del norte américa del sur europa europa asia oceanía etcétera espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estaría muy bien o mejor aún suscríbanse a nuestro canal nos vemos pronto